bueno no me puedo esperar a seguirles compartiendo las bellezas este es el invernadero de en medio de la casa el que siempre les digo que está bien caliente miren esta hermosura ustedes saben que las flores en invernadero pues dicen que se dan más bonitas y yo creo que sí pues miren qué bonita bien bonita entonces de una vez este voy a en este vídeo les voy a dar para que sea de poquito provecho y no nada más hay que me estoy aguantando el calor aquí les voy a dar la fecha de siembra de semilla porque ahorita pues es temporada para todo mucha gente va a estar aprovechando el clima y vamos a empezar a sembrar las semillas el primer día va a ser el día 7 segundo el día 8 y el último el día 9 7 8 y 9 son los días son óptimos para sembrar la semilla miren esta también es una belleza sabe dar un ramo bien grande y un color tan tiernito tan bonito como hace calor vamos vamos a ir bien rapidito no vamos a ir de una por una las que le quiero las que más yo ahorita les quiero enseñar aquí todas tienen flores miren pero yo creo que estas ya se las he enseñado lo que les quiero enseñar ahorita es una hija de la patón chai una semilla del 2019 se acuerdan que les dije que en ese año este junte 84 semillas pura patón chai pura patón chai eran 84 que todas las vendí hay unas que me salieron de flor mediana afuera tengo una flor medianita pero este hay un unas tengo tres yo creo que me salieron jumbo esta está súper hermosa hay una que vendí como en color arena un color así como cafecito y esta se ve como blanca aquí me dio solo dos flores eso no me gusta pero aquí me echó un ramillete grande miren apenas las va a crecer porque apenas están saliendo pero yo creo que no me aguanto que soy tan impaciente que ya se las quiero enseñar entonces vamos a hacer un recorrido así como les digo rapidito porque aquí se hace calor acá tengo otra de mis semillas que se está haciendo como salpicada a la mejor es semilla de alguna de las rosas salpicadas porque no le puse cuál es la mamá pero si se ve se ve lo salpicado miren esta es una semilla es esta es del 2020 nunca me había dado flores es primer año tengo muchas que por primera vez me están dando flores entonces así que pues esta va a ser una favorita por ser salpicada luego aquí tengo esta que se llama oro negro porque la flor la hace bien oscura la tenía afuera pero me la traje a regar y ya no la saqué miren las flores de abajo están bien oscuras entonces luego acá tengo esta que no me acuerdo como se llama no me acuerdo y luego tengo esa ahí que está divina aquí tengo la mariposa mágica oh por cierto ya que ya que estoy aquí con la mariposa mágica este quiero encargar por favor quiero encargar por favor una señora que está en texas estaba usando mis fotos para vender sus plantas le pido por favor aquí públicamente que no lo haga no lo haga yo no voy a decir su nombre pero si ella lo vuelve a hacer si yo me vuelvo a dar cuenta que ella está usando mis fotos para vender su planta especialmente la de belinda ella me agarró una foto de belinda y se puso a vender sus plantas con mi foto eso no se hace yo a mí no me importa que quien quiera agarrar la foto que la agarre que la comparta no pasa nada pero yo siempre les he dicho que para ventas no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo porque podría ser que ni siquiera su planta es la que dice estar vendiendo porque digo si está tan segura para qué necesita mis fotos porque está enseñando las fotos de mi belinda si ella está segura que la de ella es belinda tiene que decir es belinda si no tiene flores nada más les tiene que decir esta es belinda y listo no usar mis fotos porque la gente al ver mi foto dice oh si si es belinda pero qué pasa qué pasa la mera hora ir a hacer sí o no quién sabe yo no sé ni me interesa simplemente por favor no quiero que esté usando mis fotos si yo me vuelvo a enterar voy a decir su nombre públicamente yo tengo más de 60 mil gentes que me siguen entonces a nadie le conviene que yo dé un mal comentario aquí de nadie entonces por favor no lo haga que no esté tomando mis fotos esta es una hija de la dulce pavo real nieta de la sunrise y aquí está una hija de la cebra roja esta salió tan bonita bueno todas me han salido bien bonitas pero está un color tan pálido tan tierno y esta es esta es hija de la dulce pavo real esta tiene tiene los pétalos como como mariposa miren a esta va a tener que llevar un nombre de mariposa porque así tiene tiene los pétalos como si fueran alas entonces aquí acabé es lo que más quería enseñarles lo que más es a esa hija de la patoncha y que me tiene fascinada fascinada esa es otra hija de la dulce pavo real y de esta ni siquiera no sé pero sí que tiene se llena de flores ay tiene mucha semilla miren el otro día me decían otra vez que enfoque la semilla cuántas veces necesito enfocarla tantas veces la he enfocado y si no la miran pues ya no es mi culpa ahí está la semilla en el centro que enfocala pues si siempre que les hablo de semilla la enfoco si su planta no tiene semilla pues es imposible que la encuentren semilla es que esta semilla no es grande no se puede que más puedo hacer para que la vean esta es la nueva millonaria así que pónganse listos mi gente yo siempre estoy tratando de de cómo les diré de darles todos los detallitos de que tengan cuidado cuando una foto es recortada porque alguien tendría que recortar la foto cuando la foto es recortada desde ahí se empieza a sospechar y las fotos se ve rápido cuando es una foto recortada entonces hay que poner atención en todos los detalles bueno me voy a despedir me voy a despedir no sin antes enseñarles eso es mi semilla del año pasado hija de la nueva angelic miren su color tan bonito y como que va a ser buena para dar flores igual que la madre porque bien chiquita y cuántos ramilletitos lleva lleva cuatro entonces este va a ser buena para dar florecitas y para florear porque desde el año pasado empezó a dar flores y es chiquita esa mata entonces qué más qué más está lleno por aquí también ahora es estos días que estoy teniendo poquito más tiempo estoy reacomodando porque aquí siempre hay que hay que estar este como acomodando siempre mucho trabajo digo yo le hacía falta una mano de gato aquí al jardín ya empecé a acomodarlos todos porque cuando saco para vender que hay espacios que hay botes por ahí vacíos entonces todo eso he estado ahorita acomodando para los que les gustan estas matitas de una vez aquí andamos que el tour sea completo porque les digo ahorita no sé es que tomé el té de limón ese el té de limón que es del largo que en inglés le dicen el grass tea grass tea grass como de pasto esas esas tiras largas y se dicen que es bien bueno para abrir las vías respiratorias y yo creo sí porque me acabo de tomar un té y rapidito rapidito este me abrió mis vías respiratorias ya nada más les van a faltar las de afuera ahora con el video de la fecha de siembra de esquejes les voy a estar enseñando las las grandes porque afuera ya tengo tres secciones miren esta es una hija de la dulce pavorreal ya es de mis semillas que ya saqué un esqueje ay ni sé si se las enseñé pues está bien bonita por ahí un color así y hay una que me está saliendo casi blanca también mi hija de la dulce pavorreal que se tardaron en crecer y apenas ahora están este dándome flores hay unas que me salieron en color rojo las tengo afuera rojo rojo esa dio de todos colores de todos colores ahorita ya va una que incluso les digo se va a ser blanca y déjenme nada más ver rapidito no los vaya yo a marear si se las enseñé o la tendría afuera porque esa también estaba tan bonita esta miren aquí está esa es una hija de la dulce pavorreal ven el color quien lo creyera quien lo creyera pero esas no les dejé perder el ID esas las marqué con su cuchillito y son las mismas o sea ahí está su cuchillo miren y esta es la que les enseñé el otro día hija de la cebra roja hija de la cebra roja pero ahorita estoy con la de dulce pavorreal enseñándoles el color y acá tengo otra miren esta se hace súper roja esta es dulce pavorreal también entonces solo para que vean la diferencia porque me pusieron un comentario que siga uno reproduciendo para sacar los colores nuevos sí sí claro que sí es lo que más quiero estoy como niña chiquita ahorita aprendiendo y haciéndolo porque eso me emociona tanto me emociona más este estar sembrando semilla y sacar colores nuevos que pues cualquier cosa a veces quiero el tiempo quiero el tiempo porque yo quiero enfocarme a esto ven no sé estar acomodando las matas ya les puse tula muchas quiero ponerles más porque faltan pero a partir de mañana ya vamos a tener un clima más mejor ahorita está muy caliente acá está la de bendición de primavera esa está bien bonita miren bien un color tierno bonito entonces este me voy a despedir mi gente muchas gracias aquí tienen sus videos ya saben que me tardo pero luego les les recupero tiempo estoy por hacer el otro ya vi que me voy a tomar un litro de té no se crean para ir a hacerles el de afuera pero estoy por hacerlo estoy por hacerlo solamente si quería mostrarles estas porque de verdad me tienen fascinada esos colores bueno gracias hasta pronto hasta pronto Gracias.